Chicos, mi folclor, peruano, muy bien, mi folclor, peruano, bello, muy bien, muy bien, que más, jo, y muy, por ojos, y, muy bien, que, los, y los, al compás de, de una, y un, muy bien, así es, hermoso, va, y muy, muy bien, nuestra, patrimonio de la, humanidad, nuestra, muy bien, patrimonio, así es, lindo, hermoso, y muy, elogado, gracias, muy bien.